Los CDR convocan a la familia a participar el primero de mayo y llaman a comenzar el CDR infantiles. Y los comités de defensa de la revolución convocan a todos los vecinos. Yo diría a toda la familia a participar en los festejos. Es que qué pasa? Que nadie quiere ir al primero de mayo. Van a tener que obligar a la gente a ir al primero de mayo. Oye, como están desesperados los comunistas, un barbero me manda un mensaje. Dice que el ONAH lo mandó a buscar para que vaya a la marcha del primero de mayo. Nadie quiere ir a la marcha. Tú joven que me estás viendo dentro de Cuba, tú vas a ir a la marcha del primero. No dudes que tú veas a la gente desfilando y los vestidos de negro atrás con escopeta. No lo dudes. Acuérdate lo que te digo. CDRistas, es por ello que los convocamos a asistir todos a la plaza con nuestras familias, con el entusiasmo y la alegría que nos caracteriza. Sí, me imagino yo el entusiasmo y la alegría que van a ir las familias a la plaza cuando no tienen que comer o cuando o cuando han perdido un familiar por la mierda de hospitales que ustedes tienen. Imagínate que la gente alegre va alegre. Estas campañas que están haciendo, qué quiere decir esto? Que nadie apoya al comunismo. Me voy a dirigir a Rosa Maturé, la influencer española. Rosa, hermana, amiga del pueblo cubano. Soy una vieja, soy trinitaria y te voy a decir algo. No estamos de acuerdo con esta dictadura, con este régimen no estoy de acuerdo. Ni yo, ni miles como yo. Esas personas que te encontraste equivocadas son unos descarados, son unos mantenidos. No pienses que todos somos iguales, no. Yo vivo aquí en Trinidad, vivo en la medialegua. Mi nombre es Mireia Jiménez Calzada y por favor, todo el que ve este video, necesito que se lo hagan llegar a Rosa Maturé. Sí, cumplo 62 años el día primero de mayo y créeme, nunca jamás he ido a un desfile y esta vez menos todavía. Mireia, Mireia Jiménez, señora, usted lo que tiene es una crica más grande que la diosa. Yo sé que hay muchas personas que están en Cuba siendo mantenidos desde los Estados Unidos, como la Xiomara esa. ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! Y como muchos más, que ellos no quieren que se caiga la dictadura, ni sus familiares que están aquí. ¿Por qué? Porque son mantenidos desde el exterior y ellos viven ahí, pasan trabajo, pasan esto, pero ellos viven ahí. Entonces los que viven aquí le dicen, ni te metan en eso, tranquilo. Y a nadie les conviene que se caiga la dictadura de ese tipo de gente. Pero no son todos los cubanos. El 80% de los cubanos no tienen familia en el exterior. Hay que tener también para decirle, como yo les dije a mi familia. ¿Usted necesita una medicina? Ahí la tienen. ¿Dinero? ¿Lujo? No, mamita. Salga para la calle a pedir libertad. A mi hijo le falta un equipo de armas, yo se lo mandé. A mi mamá le falta una medicina, yo se la mandé. ¿Pero dinero? ¿Lujo? No, papi, no. Usted no quiere a su familia ni p***a, porque el que quiera a su familia nunca la va a convertir en parásita. ¿Queremos libertad? En Cuba, la mayoría de los cubanos, el 90% no quiere comunismo. Pero ese 10% está armado. Lo que hace falta es armar al 90% o a un 50% para ver si ese 10% la m*** no te da aquí en Estados Unidos la m*** que van a cagar cuando se tira el pueblo armado a la calle. Adornar nuestras cuadras y casas con banderas, fotos de mártires con signos. Fotos de mártires y propagandas populares revolucionarias. ¿Propaganda revolucionaria? Cuidado con poner patria y vida, porque te matan ahí la puerta. También fue la oportunidad para que los comités de defensa de la revolución en la capital comenzaran el proceso de revitalización y fortalecimiento. Revitalizar la creación de los CDR infantiles. Oiga. Y yo le pido que se pongan de pie los niños de este CDR, que a partir de esta noche van a ser parte de nuestro CDR infantil. Este proceso se inició el 25 de abril y concluirá en el mes de junio. Tendrá su expresión desde el CDR. Mira eso, brother. Utilizar los niños, esas criaturas inocentes. Mira cómo sacan los estudiantes de la primaria vestidos de militar. Mira este video. Mira. Mira para allá. Mira para allá. Tú me estás diciendo a mí que yo soy mercenario. Tú me estás diciendo a mí que soy una mala persona por pedir una intervención militar para liberar al pueblo de Cuba. Entonces tú viste a los niños de militares. Tú viste a los niños como si fueran rey guerrilleros. ¿Cuál es la impresión que quieren dar? Bueno, que si hay un enfrentamiento militar en Cuba, estos niños pueden verse perjudicados. ¿Por qué? Claro, dan la imagen vestido de militar y esto y lo otro. Caballero, hay que entender que ahí en el chat que hay personas que no les gusta lo que yo digo. No les va a gustar. Pero ellos tienen derecho a comentar ahí. Que nadie me lo bloquee. Vean lo que comenten solo. Personas que no las armas. Eso es imposible. No, que la que estamos en el siglo XXI. Esto no importa el siglo. La dictadura lo que quiere es verte dando muelas y protestando pacíficamente. Eso es lo que quiere la dictadura. Porque en Cuba hay mucha gente que se merece que uno siga luchando. En Cuba hay mucha gente que está fajada. No te creas en los miles que han venido por la frontera. Que muchos se suman a la libertad de Cuba. No te creas en Xiomar y el otro come p***. Créete en muchos patriotas dentro de Cuba. Y muchas familias que me ven aquí también. Que no tienen ninguna opción. Que nosotros nos quedemos callados y que la dictadura se los siga comiendo. Eso no lo voy a hacer. Te pongo un ejemplo de un video que se hizo mirar en las redes hace unos días. De Carlos Ernesto Díaz y como está en miles en Cuba. Que salió a protestar. Hay gente que le dijo, no cállate. Pero no son todos. Si no, miren el chat de Darwin. Miren el chat de Milanés. Miren el chat mío. Como hay cubanos dentro de Cuba que siguen viéndonos y siguen apoyándonos. Porque ellos quieren una Cuba libre. Y lo que la dictadura quiere es que uno se calle. Eso no va a pasar ni pinga. Ponme el video de este gran patriota que salió a protestar. Pómosle. 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 A él mismo me tienen que recoger A que tienen que llevarse a mí No voy a llevar Ahí pasó un chivastico Llamando por teléfono ¿Por qué? ¿A qué le estoy haciendo daño yo aquí? ¿Sabes lo que estoy haciendo yo aquí a la mendo? Enciendro el derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo Sin su libre expresión No tenemos que ser socialistas No, en Cuba Cuidado En Cuba El pueblo Apoya la revolución Mira el pueblo pasando por ahí Le dicen nada Los apoya Tienen que apagarlos o se retiran Mira Ahí están los comunistas Retírense del lugar Cada vez más gente se une Retírense del lugar Y mira lo que dice esto Todo el que estén grabando Los celulares Los montan Las patrullas Y se los lleva Eso es el comunismo Mira Retresión por el pueblo Eso es nuestro Todo el mundo tenía que apagar Sí, sí, claro ¿Dónde está el pueblo que apoya la dictadura? Que le fue para arriba a ese tipo Y le cayó a piedra ¿Dónde está? Yo lo que vi Es una pila de comunistas cagados Mandando a apagar los celulares Y ustedes que me ven desde aquí Incluyendo influencer Incluyendo político Tú sabes que el pueblo de Cuba Lo que necesita es armas Vamos a protestar Para que quiten la ley Que nos impide meternos a Cuba Vamos a protestar Vamos a tratar de llegar A los lugares Para darle arma Al pueblo de Cuba Para quitar del medio A todos los que están En el Congreso de Estados Unidos Protegiendo a esa dictadura Porque el pueblo de Cuba No tiene miedo El pueblo de Cuba No tiene miedo El pueblo de Cuba Lo que le hace falta Es armas Lo que le hace falta ¿Por qué tú crees Que Fidel lo primero Que quito fue las armas Para decirle Vamos para la calle a pelear Tírame que te voy a tirar A ver cuántos se tiran Eso es lo que le hace falta El pueblo de Cuba Para que se defiendan Es muy rico Hacerlos tirar a la calle Pacíficamente Cuando de lado ya Te están tirando Y tú no tienes nada para tirar ¿Cómo defenderse? Y tú Tienes que decirle Sal para la calle Pero vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo de verdad Vamos a darle arma Al pueblo de Cuba Vamos a ver Yo no necesito que los marines Yo no necesito Que el ejército de Estados Unidos Se mete en Cuba No Ábreme los canales No me metas preso Por armar al pueblo de Cuba ¿Para que tú veas Cómo se acaba esa dictadura? ¿Para que tú veas?